Al pasear, veo rostro difícil de descifrar No sé si me quieren, me odias o me quieren matar Tan solo sé que tu mirada dice mucho No susurres, hablas fuerte y claro que ya nada es mucho Personas viven en su propia burbuja Desentendidos del resto y maldiciendo como bruja Nadie se contenta con nada Todo es amargo, es gris, llantos y cuantas bufeteadas Vivimos rodeados de gente en soledad Suena extraño pero nadie acude a tu crisis espiritual Nadie actúa por su compañero Solo tú el protagonista y solo tú el que va primero Y ahora reflexiono nuestra estación Tratando de armonizar los pálpitos del corazón Tratando de buscar la magia de esta vida Y laberintos eternos Poderé encontrar salida Sí, poderé encontrar salida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!